Hola amigos, una vez más, hoy es lunes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Alfredo Vierma Villanueva los saluda para comentar con ustedes y hacer interlocución a través de las redes acerca de un tema que es de actualidad, el tema de ahora es Marcelo Ebrard. Hay una frase que es mucho muy repetida, que dicen que la historia cansada de crear se repite. Yo no comulgo mucho con la idea que expresa esa oración y prefiero la otra, de que dice que la historia no se crea, la historia se reedita. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones aquellas en donde se creó ya no son las mismas, ahora en donde se puede reeditar. Y voy a un punto muy concreto. El caso de la actitud contestataria actual de Ebrard, porque se siente no necesariamente que le hayan hecho trampas, pero sí él considera que no hubo piso parejo en esta competencia para elegir a quien va a abanderar finalmente a Morena en la elección presidencial de 2024. Hubo, dice él, de dos cargados. Y entonces me recuerda al caso de Camacho Solís, cuando él se sentía el propietario ya de la candidatura presidencial del PRI para suceder al presidente Salinas de Gortari. Pero éste decidió por Colosio, lo cual provocó una reacción iracunda, inusitada, inesperada, inédita, en el Partido Revolucionario Institucional, caracterizado por una disciplina extraordinaria de sus militantes. Sin embargo, Camacho no se disciplinó, protestó airadamente y ciertamente produjo conmoción al interior del PRI y sobre todo al interior del equipo de campaña de Colosio. Cientamente, ciertamente alteró los planes de la campaña o de los inicios de la campaña de Colosio y después sucedió lo que todos conocemos. Allí se quedó y quienes no quieren o no querían a Camacho lo calificaron como el berrinche de Camacho. Particularmente creo, estoy convencido, que la reacción de Camacho tuvo mucha justificación porque cuando la elección bastante complicada de 1988, él fue uno de los operadores centrales que tuvo el candidato electo Salinas de Gortari para negociar con miembros de la oposición y bajarle los decibeles a las protestas. Camacho Solís fue un personaje central desde ese entonces y ya en el decurso del gobierno de Salinas, pues siguió siendo un personaje en la jefatura del gobierno del Distrito Federal, un personaje central. Por esto es que se sentía él con los méritos suficientes para ser el candidato. No lo fue. Y cerca de él, mucho muy cerca, estaba Marcelo Ebrard, hablo de 1988. Imagínense ustedes de allá para acá, pues la edad que tenía Ebrard en aquel entonces. Mucho muy joven, pero ya muy participativo y en un nivel político bastante aceptable, de cúpula política. Y ahora estamos viviendo, o él está viviendo, un episodio mucho muy parecido al que vivió su ex jefe Camacho Solís, su maestro político o su maestro en política. ¿Qué va a hacer Marcelo Ebrard? La especulación habla de que hoy va a anunciar, o él lo ha dicho, que hoy va a decidir qué es lo que va a hacer. Y muchos especulan que va a anunciar su candidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Esta sería para mí, en mi concepto, una decisión bastante deleznable para la trayectoria política de Marcelo Ebrard. Creo yo que ya lo ha meditado con su equipo de campaña, con la almohada, con su esposa, etcétera, acerca de cuál va a ser el camino a tomar. No creo que vaya a ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Las cosas y las circunstancias en política cambian, por supuesto. Pero si él está criticando la forma en cómo se elige a la candidata, en este caso Claudia Sheinbaum, de Morena para la presidencia, y está en contra de esto, pues irse a Movimiento Ciudadano es simplemente para beneficiar justamente a la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque obviamente una candidatura de Ebrard le restaría votos, no a Morena, sino al grupo opositor, en este caso al Frente Amplio Opositor. Y por ende beneficiaría la candidatura de Morena, que tiene su voto duro y tiene en su estructura bastante integrada, pues la fortaleza, lo que no tendría en Movimiento Ciudadano un partido de escasa convocatoria, que no pasa de un dígito en sus porcentuales electorales desde hace ya mucho tiempo. Hablan muchos que es muy amigo de Edad Tergado, pero en política la amistad, la verdad, no decide mucho. Son las circunstancias. Y esa es la coyuntura que tiene actualmente Marcelo Ebrard. ¿Qué es lo que va a suceder con su trayectoria política? Es mucho, muy interesante. Solamente, dice un refrán, el que carga el bulto sabe lo que este pesa, y esto es lo que está viviendo Marcelo. Él sabe su responsabilidad histórica acerca de cuál va a ser la actitud, su mejor actitud para poder trascender en un momento tan difícil para México y, por supuesto, en una elección que, dicen, va a ser la madre de todas las batallas. ¿A quién le va usted? Pues que sea por el bien de México y decidamos por lo mejor. Por hoy ha sido todo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por ahí nos encontraremos y el lunes próximo aquí estaremos.